Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la mañana de este Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. Siguen lluvias por masa de aire frío sobre el país, mientras se mantiene la alerta verde en el Caribe hondureño. Arzobispo Miguel Lenijan llama a la construcción de un país con oportunidades para todos. En nuestra portada puede leer, vía matriz, la fe en su más emotiva expresión en Viernes Santo. Arranca procesión del Viacrucis en principales ciudades del país. En el campo internacional el Viacrucis del Papa ante la locura de la guerra y la violencia contra las mujeres. Japón prorroga las sanciones comerciales a Rusia otro año más. En deportes, Camavinga, Valverde y Beijingam se incorporan al grupo. Xavi, el de mañana es un partido muy trascendente para seguir luchando por la liga. Es todo por ahora, siguen informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.